Hey, gente bonita, ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana y sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube, a esta sección que se llama Les presento, donde me tomo el tiempo de presentarles cosas que valen la pena conocer. Hoy vengo a platicarles un poco acerca de Pinterest, este lugar del Internet donde pueden compartir imágenes o ideas por medio de compartir tableros personales temáticos con básicamente todo lo que quieran compartir, se ubican, no? Obvio saben quién es Pinterest, pero en caso de que no, que les digo vayan, sean felices. Pinterest es uno de esos lugares que siempre trae sonrisas y toda esa bonita energía positiva o una esquina feliz del Internet donde podemos encontrar cosas como este board. Miren, a esta altura, si ustedes eso no les causa ni en lo más mínimo una sonrisa, a lo mejor sirve como captcha también. El caso, el caso vengo aquí para platicar de Pinterest, ya que tuve el honor de ser parte de un panel que organizaron acerca de las mujeres en tecnología, que es todo un tema que les digo. La verdad es que las mujeres nos encontramos en una lucha constante por abrirnos paso en los negocios y más aún en aquellos negocios que se relacionen con la tecnología. Cualquiera que haya estudiado ingeniería sabe de lo que habla. Este tema que hay unas carreras, sobre todo en tecnología, que hay como que ocho hombres por cada mujer, casi que desde el primer salón y que luego muchas mujeres abandonan. Evidentemente no por un tema que se relacione con sus capacidades de estudio, lo que sea, sino por lo complejo que es convivir con tanta energía excluyente. De nuevo, la gente que estudia ingeniería sabe de qué estoy hablando. Parecería que hay gente que genuinamente no quiere convivir con mujeres y vuelven las cosas mucho más complejas de lo que deberían de ser. En fin. Pero y en eso también es un tema que hay que enfrentar y hay que platicar. Y eso es lo que está sucediendo con Pinterest. Miren, la plataforma de Pinterest es un bellísimo rincón inclusivo y positivo del internet. Y no solo habla, me super consta que tienen todo tipo de esfuerzos para construir equipos diversos, inclusivos. Y por supuesto, en luz de estos esfuerzos es que aparece un evento como este al que me invitaron a ir de mujeres en tecnología. También el por qué estoy haciendo este video. El tema es que en este momento y para su apertura de oficinas en México, Pinterest está buscando ingenieros de software móvil con experiencia, tanto en Android como en iOS. También están buscando ingenieros de software con experiencia en web o que sean full stack y son ofertas de trabajo de tiempo completo. Ya sé que cada que se dice que alguien está buscando contratar a alguien de la diversidad, sean mujeres, gente LGBT, etcétera, siempre van a aparecer estos años con su cuento de lo están contratando solo por ser mujer, o sea, no por ser talentosa. Y no, querido, sé que tengo que mencionarlo porque alguien lo habrá pensado y siempre aparece, pero el tema es que cuando se hacen este tipo de contrataciones siempre se filtra primero por talentos, habilidades, oferta y negociación. Y luego no más se le da consideración a la gente que usualmente se le descarta desde el inicio y por motivos relacionados a algo con lo que nacieron. Mejor dicho, las mujeres y personas de la diversidad que está buscando Pinterest, pues también están buscando que sean mujeres y personas de diversidad capaces y competitivas. Y si ustedes se animan a aplicar, pues esto es la gente con quien van a trabajar. Está más que demostrado que claro que se puede colaborar en grupos donde hay gente diversa. De hecho, tiene todo el sentido empresarial del mundo. Hay una estadística que topa un enlace directo entre diversidad en contratación e ingresos para las empresas. Entiéndase, las empresas diversas generan más y los motivos son miles. No me quiero clavar en esto, pero solamente déjenme decirles que tengo varios videos en el tema. Como sea, el punto es que pienso que es súper poderoso rebotar ideas con alguien que no piensa como tú. La diversidad siempre añade, mientras que la exclusión, el elitismo, el purismo y estas cosas que se creen que son súper cool en el mundo de la tecnología siempre quita. Los equipos más débiles siempre van a ser los que no son diversos. Pero bueno, acerca de las ofertas en Pinterest, ahí les va. Tienen grandes beneficios, especialmente para las mujeres y tiempo libre remunerado y generoso. Atención médica totalmente cubierta, reembolso de teléfono móvil, reembolsos de bienestar que incluyen cosas como membresías de gimnasio, masajes, entrenador personal y también tienen licencias pagadas para nuevos padres o madres o padres o padres con reincorporación graduada del trabajo y la lista no acaba ahí. También ofrecen asistencia para adoptar, así como licencias remuneradas para cuidar a familiares enfermos. Tienen monos de Navidad, vacaciones, programas de capacitación, de desarrollo personal. Y este es el momento que yo como youtuber independiente, muy libre, muy la cosa me comienzo a hacer preguntas de la vida. Pero bueno, el punto es que por supuesto que la otra cosa que ofrece Pinterest es acceso a comunidades de mujeres y personas diversas que son estas personas que conviven a lo largo de todo Pinterest y con quien ustedes van a trabajar. ¿Cómo aplico? Perdón, ya se me salió el freudiano. ¿Cómo pueden aplicar ustedes? Dejo un enlace en la descripción. Podría hablar un sin fin acerca de lo bonita que es la plataforma de Pinterest, pero creo que hoy me voy a quedar con lo bonito que es que arranquen sus esfuerzos en México con esta visión de que las mujeres vienen primero, donde además su visión de mujeres es diversa e interseccional trans incluyente. Chequenles o si no te perdís, vayan y abran su cuenta en Pinterest. Lo peor que podría pasar es que acaben remodelando su depa o su jardín o corte de cabello. En fin, esas cosas que pasan en Pinterest. Les quiero, les comparto, les presento. Yo soy Ophelia Pastrana, of course, en Pinterest. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!